Estamos hoy aquí en Medellín, celebrando el Consejo Asesor Territorial como una de las instancias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos para el Departamento de Antioquia. Hemos tenido el acompañamiento de la gobernación de las alcaldías de los cinco municipios, Penice en el departamento, delegados de los beneficiarios del programa, de las 11.500 familias beneficiarias del programa Penice en Antioquia. Hemos tenido el acompañamiento de la Procuraduría, nos han acompañado las fuerzas militares, la policía, de la gobernación hemos tenido un muy importante acompañamiento. También nos acompañaron de las entidades del orden nacional y departamental, participó la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, la Corporación Autónoma. Hemos tenido muy buena presencia de las instituciones y hemos todos contribuido a este diálogo que se realizó hoy para evaluar y analizar el avance de la implementación del Penice. Igualmente hablamos de los nuevos modelos de sustitución, de las alternativas que tienen las familias que no ingresaron a Penice y que pueden buscar en estos nuevos modelos algún hecho a la medida que se pueda construir entre todos con el apoyo de la gobernación y las alcaldías y que permita llevar soluciones para quienes quieran salir de los cultivos ilícitos y retornar a la legalidad.